Bueno, el equipo de corte directo. Vamos a hacer un ensayo de corte directo, ¿vale? Para sacar la C y la FI de un material, en este caso un material volcánico, y para ello utilizamos el equipo de corte directo. En el ensayo lo que vamos a hacer es producir un movimiento horizontal en una caja de corte, con lo cual se va a producir un cizallamiento en el material y vamos a medir los valores que nos dé. Para ello tenemos que producir un desplazamiento horizontal, que vamos a aportar esta manivela, ¿vale? Cada vuelta de la rueda va a ser un desplazamiento de 0,02 milímetros. Daremos una vuelta por segundo, ¿vale? Y tomaremos medidas cada un determinado número de segundos. En este caso vamos a tomarlo cada 10 segundos. Por lo tanto sabremos que vamos a tomar medidas cada 0,02 milímetros, ¿vale? Vamos a dar vueltas a la manivela. Este émbolo va a salir y va a empujar la caja, ¿vale? Y va a producir un cizallamiento porque va a sufrir una resistencia a través del cuello de cisne con el anillo, ¿vale? Esto va a ser nuestra resistencia y esto es nuestro desplazamiento. Aparte de las medidas de desplazamiento horizontal, tenemos que tomar medidas de la fuerza que está sufriendo nuestra muestra, es decir, la resistencia que está aplicando para evitar el corte y el desplazamiento vertical para saber si nuestra muestra se compacta o se dilata cuando se produce la cizalladera. Para ello, para medir la fuerza podemos tener un sistema digital de medida, pero en este caso como es un equipo didáctico, tenemos un sistema analógico que consiste en un anillo, ¿vale? Con una lectura de comparador. En función de la fuerza que apliquemos al anillo, el anillo se va a deformar. Esa deformación la vamos a medir con el comparador. Por tanto, sabiendo la fuerza que necesita el anillo para deformarse y midiendo esa deformación podemos saber la fuerza que está soportando la muestra. ¿Vale? Esto por un lado. ¿Vale? Todos los anillos, todos los equipos tienen una constante en función del tamaño del anillo, del material del anillo. Multiplicando el número de lectura, es decir, la deformación que está sufriendo el anillo por la constante, sabemos la fuerza que estamos aplicando. ¿Vale? Para medir desplazamiento vertical de la muestra, tenemos el yugo apoyado en la muestra y sobre el yugo un comparador, ¿vale? Que nos va a medir en vertical, ¿vale? La deformación que está sufriendo. Y además, para hacer un ensayo de corte directo, no se hace un único ensayo. Se hacen al menos tres. ¿Vale? Tres con el mismo material, pero aplicando fuerzas normales cada vez mayores. ¿Cómo se aplica esta fuerza normal? Con un sistema de pesas. En este brazo vamos a poner las pesas y este brazo lo que va a hacer es tirar y aplicar la fuerza normal a la muestra. Con la fuerza y con el área de la muestra vamos a saber la presión a la que estamos realizando el ensayo. En función del número de pesas, cada equipo tiene una configuración y te dice los kilos por centímetro cuadrado que tiene... La caja de corte se compone de dos partes, ¿vale? Para yo poder montar la muestra en esas dos partes las tengo que solidarizar. Para ello, las junto con dos tornillos, que son los que tienen la cabeza roja, se queda la caja rígida, yo puedo montar mi muestra y traerla al carro. Pero a la hora de hacer el corte, esos dos tornillos los tengo que quitar porque si no, lo que estoy haciendo es cortar los tornillos. ¿Vale? Entonces, antes de iniciar el corte, los dos tornillos que tienen la cabeza roja, los tengo que soltar. ¿Vale? Los extraigo del equipo. Y ahora ya estarían las dos partes de las cajas sueltas. ¿Qué pasa si yo hago el corte ahora? Que estoy haciendo una superficie de rozamiento entre las dos partes de la caja, entonces estoy midiendo una fuerza de corte más alta de lo que sería. Para ello, con los otros dos tornillos, les doy un cuarto de vuelta y relajo esa vuelta, la recupero. ¿Eso qué me hace? Porque los tornillos apoyan en la parte de abajo de la caja, entonces me está levantando una parte sobre otra. Al yo recuperar los tornillos, esa altura se va a quedar, pero evito el rozamiento entre las dos partes de la caja. ¿Vale? Entonces doy un cuartito de vuelta y lo recupero. Y ya está. Ahora tendría que hacer el reajuste de los comparadores, porque al mover un poco la caja se puede haber reajustado. ¿Vale? Entonces me vengo al anillo de la fuerza, lo pongo a cero y me vengo al comparador de la altura. ¿Vale? Y lo pongo a cero y ahora ya sí que estaría el ensayo preparado para realizarlo. Muy bien.